Hola y muy buenas, yo soy Julio Amorinov y hoy vamos a hablar sobre Adobe Premiere Pro Hola chicos y muy buenas Hoy vamos a hacer un inicio, el inicio de una serie de videos que desde hace mucho tiempo tengo ganas de empezar Y si os habéis fijado pues en la intro de todos los videos pone foto de escalera, tutoriales de fotografía y videografía Pero es que apenas hago tutoriales de videografía y por un lado tengo una excusa Y es que la fotografía es prácticamente videografía La única diferencia es que se hacen muchas fotos, pero los ajustes y todo es casi lo mismo Por otro lado si que me gustaría enfocarme un poquito en la creación de videos Porque si que tiene una manera un poco diferente de transmitir la información, de llevar el mensaje Por lo cual he estado pensando y he decidido empezar con una serie de tutoriales En realidad quería hacer como un curso entero de tutoriales de Adobe Premiere Pro Que es en realidad el software, digamos el mejor software que hay ahora mismo para edición de video Lo uso yo, lo uso desde hace pues casi un año probablemente Y la verdad es que he ido aprendiendo yo por mi cuenta O sea, sin tutoriales, sin buscar información, igual que en Lightroom Lo aprendí yo por mi cuenta, sin más, experimentando Y no es que se aprende mal de esta manera, se aprende muy bien El problema es que es muy lento Por eso mismo también he buscado tutoriales de Adobe Premiere en español, en castellano Pero no hay muchos, la verdad es que hay algunos y son muy buenos Pero son más sueltos, o sea, dos o tres videos sobre temas no relacionados O solo mostrándote como hacer las cosas más chulas Pero si no te enseñan desde abajo, desde lo más básico En realidad pierdes una gran parte de la capacidad de este software Y esta ha sido mi idea Empezar desde lo más, más, más básico Y explicar en cada video cosas nuevas, pero despacito Para que cada uno pueda empezar desde el principio Y en tres o cuatro días ver todos los videos de Premiere Y aprender a usarlo, pues no a la perfección Pero a un nivel mucho más alto del que tengo yo ahora mismo, por ejemplo Entonces, algunos pueden decir Vaya, últimamente estás empezando con muchas series, ¿no? Sin límite, lo de Adobe Premiere Pro Y sí, en un canal, pues si os ponéis en mi lugar Os vais a dar cuenta de que siempre hace falta algo nuevo Algo fresco Porque yo soy una persona muy inquieta Y yo necesito algo nuevo todos los días Y supongo que vosotros también sois así Y sé que hay muchas personas dedicadas a la fotografía Pero que no les interesa mucho la videografía Entonces pueden decir Pues yo creo que me voy a aburrir con estos videos, ¿eh? Pero no pasa nada Tiene que ver también Tenéis que ver también el otro lado Porque hay muchos videógrafos que han empezado su carrera Me refiero a videógrafos muy buenos y famosos Que han empezado su carrera Como fotógrafos Y también lo contrario Fotógrafos que han empezado su carrera como videógrafos No podemos prever todo esto Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer Es conocer todo O sea, todo lo que podamos Para luego poder escoger Lo que más nos gusta Lo que más se adapta a nuestro arte A nuestro sentido de arte Y todo esto Entonces no me quiero alargar mucho Ya os he demostrado No pocas veces Que soy capaz de hablar muchísimo tiempo solo Bueno, con vosotros Pero prácticamente estoy solo Así que esto es para hoy Simplemente quería deciros Que empezamos con esta serie E intentaré subir Entre uno y dos videos a la semana Solo De Premiere Y aparte Los demás Que intento subir regularmente De acuerdo Pues esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente En el que vamos a empezar ya Con Premiere Vamos a hablar más de Qué tipo de software es Y también vamos a entrar en Vamos a empezar desde cero O sea Como que no sabes ni lo que es Editar videos Vamos a empezar desde cero Creo que os va a gustar Espero que os guste Espero vuestros comentarios Y para mí sería un placer Adaptarme más A las necesidades De 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 otras personas Pero muchas veces Hasta ahora me han preguntado Oye No vas a hacer algún tutorial De Premiere O algo de videos Porque Hay mucha gente Que se dedica más a los videos Que a la fotografía Y ven Mis videos O sea Están suscritos en mi canal Y les encanta Pero tal vez Si pueden ver algo de video Les gustaría mucho más Porque podrán aprender mucho más De acuerdo Me he alargado demasiado Bueno Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!